Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con el juego Org Most Die 1 Org Most Die 1, en la campaña principal y en la misión Zona Ladosa Nos van a dar una nueva trampa, trampa de empuje Pues poco, lo más seguro es que más bien poco Las setas que vamos a utilizar van a ser las dos armas que ahora mismo se han convertido en nuestras favoritas Esta que no se puede cambiar Los pinchos para ralentizar un poquillo a los enemigos Las de pared, los quemadores, las barricadas para obstruir y los arquear Bien, tenemos dos entradas y tenemos dos fisuras que defender Una de las entradas está aquí al fondo y la otra entrada ahí abajo Bien, bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 4000, tendríamos para unos cuantos arqueros Vamos a poner aquí a los arqueros Vamos a poner a los arqueros, luego los venderemos Pero En un principio Nos van a ayudar A defender las primeras ¡Uy! Me iba a caer Son feísimos, ¿eh? Vamos a poner pozos de brea Ahí ya hemos puesto pozos de brea Vamos a poner pluja Booo 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 Dicclare Booo 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 Dicclare Booo 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 Vamos a poner otros pozos de brea aquí. Otros dos más aquí y aquí. Yo me pongo aquí a defenderlo. Toma suficientes arqueros yo creo. Hay algunos orcos que dicen que son medio orcos. ¿Lo había escuchado? Bien, vendemos todo. Lo vamos a vender todo. Y vamos a ver cuál va a ser nuestra estrategia. Tenemos que dejar arqueros. Tenemos que dejar aquí un puñadillo. Un puñadillo que van a ser. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. ¿Vale? Vamos a poner trampas de lodo. Aquí. Uf, es que estos son muchos, ¿no? Se supone que deberían de venir. Bueno, es que esto también. Claro, esto lo tengo que tapar como sea. Esto lo vamos a tapar. Uno, dos. Y tres. Y a partir de aquí van a venir los orcos. Uno, dos y tres. Los frenamos aquí. Mientras estos están pegándole flechazos de lo lindo. Vale, bien. Ponemos aquí unas trampas de estas. Vamos a poner unas trampas de estas de pared. Que aquí no se puede, pero aquí sí. Y suficiente. Nos vamos ahí arriba. Y vamos... A colocar... Vamos... A colocar arqueros. Es que los arqueros también aquí... Vendrían... Vendrían bastante bien. Aquí también, porque aquí también tendrían... Estarían defendiendo también... Esta parte de aquí. Y si se huele alguno... Yo creo que los vamos a poner aquí. O por lo menos aquí, los que me quepan, los vamos a colocar. Uno... Y dos. Y otros dos más, ¿no? A lo mejor, ¿no? O es que se van... Se van a disparar, yo creo que, entre ellos. Entonces, vamos a colocar aquí. Me la voy a jugar... Me la voy a jugar aquí... No... No me gusta... Aquí... Y... Ahí... Venga... Vamos a... Vamos a seguir. Ahora los orcos nos van a venir por aquí. Esta es la zona en la que menos... Menos defensa tengo. Por lo cual, tengo que estar aquí sí o sí. Yo no sé si por el otro lado nos van a atacar. Es que ya no me acuerdo. Eh... Eh... Y eh... Vale, bien. Vale. Parece que no. Pero me interesaría reforzar, sobre todo, esta parte de aquí. Entonces, vamos a poner otra trampa de estas. Vamos a subir rápidamente. ¡Uy! Bien. Tenemos 3.000. Tenemos 3.000. Tenemos que reforzar de alguna manera. Esta parte también. Ahora ya sí que nos van a venir a atacar por los dos lados de manera bastante fuerte. Vamos a poner... Eh... Pincho. Aquí los vamos a frenar un poco. Pincho. Y dos quemadores. Me da para los dos quemadores. Venga. Nos la jugamos. Con cuatro arqueros aquí. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos! Vale, han pasado Han pasado Tengo que reforzar esta parte Sí o sí Espérate, vamos a vendarlo Vamos a venderlo, vamos a venderlo ¿Por qué? Porque vamos a reforzar esta zona Como sea Me voy arriba Esto está complicado Hemos perdido a dos arqueros Vamos a reponer aquí un arquero más O los dos Vamos a poner aquí dos Nos vamos abajo Vamos a poner otro arquero más Vamos a intentar ayudar aquí abajo Primero Nos vamos para arriba Vale, bien Hemos perdido a otro arquero más Esto yo creo que ya no es problema Nos vamos por aquí abajo ¡Uf! Bueno ¿Lo habremos conseguido o no lo habremos conseguido? ¿Cinco cráneo o no? Yo creo que no Yo creo que hemos sido bastante lentos ¡Oh! Pues mira Cinco cráneos Pues listo chicos Pues nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!